Como ustedes saben, los infartos y las anginas de pecho son la primera causa de muerte en España. Se calcula que unas 30.000 personas fallecen cada año en nuestro país debido a una muerte súbita, cuatro veces más que las víctimas causadas por accidentes de tráfico. Ante un infarto, contar con un desfibrilador puede multiplicar por dos la tasa de supervivencia. Y ese es el objetivo con el que ha nacido el proyecto Protege tu Vida. Nos acompaña Adolfo Albisture, él es el promotor del proyecto Protege tu Vida. Adolfo, muy buenas noches. Buenas noches, gracias. Un infarto, algo que le puede ocurrir a alguien repentinamente sin esperarlo. Y lo que nos puede salvar la vida es tener cerca un desfibrilador. ¿Por qué? Pues porque el desfibrilador, cuando ocurre lo que estás comentando, un infarto, probablemente una angina de pecho o incluso un ictus, probablemente lo que va a ocurrir posteriormente es que el corazón se pare o el corazón se fibrile, que es casi igual que si se para, porque lo que ocurre es que hace unos movimientos muy rápidos y que no tienen potencia ninguna para subir sangre. Entonces esa persona se marea, evidentemente se queda sin conocimiento, y entonces ahí es donde tenemos que hacer. Lo primero es que ese corazón no siga parado durante mucho tiempo, porque si sigue parado durante mucho tiempo, evidentemente va a llevar a la muerte del mismo corazón y también la muerte cerebral. Entonces, al poner el desfibrilador, ¿qué hace? Desfibrila, es decir, hace que no esté fibrilando, y le empieza a dar una serie de corrientes para que el corazón de nuevo empiece a latir. Por eso el desfibrilador es básico en esos primeros minutos. Pero claro, hay muchos lugares públicos en los que sabemos que hay desfibriladores, pues en un aeropuerto, en un hospital, por supuesto, hay atención, hay grandes zonas donde ya se han puesto, pero la mayoría de los infartos se producen cuando estamos en casa. Sí, de cada cuatro, tres en casa. Y en casa es donde está el problema, porque a lo mejor tú, bueno, si estás en un hospital no tienes problema ninguno, pero a lo mejor en un aeropuerto, incluso en el metro, etc., no hay problema, pero en casa, claro, las circunstancias son diferentes. No tienes, en primer lugar, a lo mejor no tienes conocimiento de qué hacer. Evidentemente, lo primero que hay que hacer es llamar a emergencias. Eso es lo primero. Es básico llamar a emergencias, porque son las personas que rápidamente van a poner en funcionamiento todo el entramado para que llegue un doctor lo antes posible y pueda salvar a esa persona. Pero, evidentemente, cada uno vivimos en un lugar y las ambulancias hay una media que tarda unos 14-18 minutos en llegar. Cada minuto que pasa, el corazón pierde un 10% de posibilidades de volver a estar vivo. Entonces, ahí es donde, si tenemos ese desfibrilador, si nosotros en ese momento podemos colocarlo, que es muy sencillo, porque el que tenemos preparado en Protege tu Vida es un desfibrilador automático, es un DEA, para que esa persona empiece a notar esa electricidad en el corazón y el corazón empieza a latir. Ahí es donde nace el proyecto Protege tu Vida, que es partir de la base de que podemos tener un desfibrilador en casa. Eso es. Sabemos que son 30.000 muertes, son muchas más que accidentes de tráfico, y fíjate si estamos concienciados con un accidente de tráfico. Lo que pasa es que, en el caso de cuando tienes un infarto y una persona muere a través de un infarto, porque hay una parada cardíaca, pues lo tomamos como pasado, es una desgracia. ¿Qué podemos hacer? Pues ya pasó, pues claro, hay un accidente de tráfico, pues enseguida nos ponen las autoridades y dicen, oiga, pues póngase el cinturón, no beban, etc., etc., pero aquí dices que ha ocurrido. Y efectivamente te puede ocurrir, porque si tienes el colesterol alto, si tienes hipertensión, si eres diabético, si tienes algún problema cardíaco, te puede ocurrir. Bueno, pues sí que hay una solución, o por lo menos hay una salida a este problema, que es que ese desfibrilador lo tengamos lo más cerca posible y evidentemente lo más cerca es tenerlo en casa para que realmente ocurra esa solución que tenemos. Además, Javier, fíjate que si hay conciencia, yo el otro día estaba leyendo que en el Ayuntamiento de Málaga han creado una APP para que la gente sepa dónde tiene el desfibrilador más cercano. Tú te metes, yo vivo en la calle no sé qué y sé que en el supermercado no sé cuántos hay uno. Bueno, porque algo de solución tiene, pero realmente al final tienes que ir a por él, traerle quién va a la persona. Lo mejor es, lo tengo en casa, que por eso nació este proyecto, lo tengo en casa, cojo el desfibrilador, lo coloco, es muy fácil el uso, de todas maneras nosotros también damos la formación sobre ello y ya está, intentamos salvar a la persona hasta que venga ese médico de urgencias, que es el que tiene que actuar. Pero le hemos dado la posibilidad de que ese corazón cuando llegue todavía no haya llamado. Podemos haber salvado una vida en ese rato. Muy bien, yo quiero tener un desfibrilador en casa, ¿qué tengo que hacer? Llamar al 907-30-061 y ahí vosotros, ¿qué me facilitáis, me lo traéis a casa, me enseñáis a manejar, cómo va eso? Sí, en primer lugar lo que te vamos a preguntar es un poco tus circunstancias, porque si ocurre algo va a haber una persona que tenga que utilizarlo. No es lo mismo que vivas con tu familia o que seas una persona que tienes un cuidador o que tengas, al final es un vecino, no sé, hay que ver las circunstancias. También te vamos a preguntar un poco cuáles son tus posibilidades, es decir, a nivel de qué tienes, qué te puede ocurrir, qué gravedad tienes, para también saber un poco, porque tú sepas si esa patología en concreto o un infarto puede ocurrir en cualquier momento. Una vez que ya tenemos ubicado todas tus circunstancias, entonces lo que vamos a hacer es eso, es mandarte un desfibrilador, va a ir una persona de Protege tu Vida a llevártelo, que está preparada, que está capacitada para explicarte y para incluso cuando tú pones un desfibrilador lo más importante es que desfibrile, que el corazón ahí tenga esa corriente eléctrica. Pero también si somos capaces de hacer un pequeño masaje cardiorrespiratorio, pues mucho mejor, porque ayudas a los pulmones también a que empiecen a respirar, solamente que el corazón y los pulmones. Bueno, pues también te vamos a explicar, para que tú tengas esos conocimientos, que no sea, no es, pues compro un aparato a través de, yo qué sé, de internet y me llega un paquete en casa, no, nosotros vamos a hacer todo esto, porque lo que queremos realmente es que se salve esa vida, o sea, nosotros tenemos, a lo mejor es ambicioso o no, no lo sé, pero de esas 30.000 muertes, pues nos hemos puesto que salvemos 7.500, 7.500 vidas es mucho, porque cada vida, cada vida probablemente tenga 20 personas cercanas o a su alrededor, familiares, amigos, que sufren por esa vida que se ha muerto, y que yo no, que me quiero morir o no quiero que se muera mi padre o mi madre, porque realmente es su vida y es nuestra vida, por eso, detrás de esas 7.500 hay muchas familias, muchas familias que se quedan, además, cuando es, el problema de cuando es una muerte súbita, como es una parácterica, es que no estás preparado, porque tú cuando tienes una enfermedad de largo recorrido, pues al final, te vas haciendo un poco la idea, pero es que estas muertes te dejan desolado completamente, ¿no? Bueno, pues eso es lo que queremos con este proyecto, que tú tengas ese defibrilador en casa y que realmente, si ocurre, que ojalá no, ojalá no tengamos que usarlo, pero si ocurre, lo tengas y puedas salvar la vida. Hombre, da confianza saber que venís vosotros, me lo traes, me explicáis cómo manejarlo, pero luego, además, una vez os hayáis ido, es que resulta que es un aparato que en el momento en que lo pones a funcionar, él mismo te va dando instrucciones de lo que tienes que hacer. Claro, es automático, está preparado para eso y te va a ir diciendo lo que tienes que hacer. En primer lugar, en cuanto tú lo enciendes, te dice, llama evidentemente al 112, llama a emergencias y a partir de ahí ya te va diciendo, coloca, como tienes que colocar los electrodos, que es muy sencillo, porque es colocarlo un poquito más arriba o más abajo, es para que haga, evidentemente, haga este recorrido y él va a ver cómo está ese corazón, porque puede ser que no esté fibrilando, no esté parado, entonces no tiene que dar la descarga, va a localizar el corazón, en el caso de que efectivamente haya una parada, te va a decir, apártese, va a dar esa descarga y a partir de ahí te va a seguir dando indicaciones. También es verdad que en el momento que nosotros llamamos a emergencias, si tú le dices que tienes un desfibrilador, pues ellos se van a ayudar con ese desfibrilador, es más, también tenemos el caso de personas que tienen la teleasistencia que lo han dicho en su teleasistencia, yo tengo un desfibrilador, entonces ellos ya saben a la persona que llaman que tiene un desfibrilador, es decir, que todo va unido a eso, a que si ocurre, que ocurre, porque son 30.000, es decir, no lo estamos inventando, son casos reales y cada vez más, porque al final el estrés, es este tipo de enfermedades que tenemos, vivimos más años, pues es más fácil que ocurra esto y cada vez habrá más, pues si ocurre, puedas salvar, igual que puedes salvar otras cosas, pues puedas salvar también ese corazón que acaba de pararse. A mí me da tranquilidad saber que como el aparato es inteligente, si lo coloco y resulta que no hacía falta desfibrilar, pues él no da la descarga, porque claro, el miedo puede ser a ver si yo no sé identificar bien los síntomas, le voy a soltar una corriente a alguien que no la requiere, afortunadamente la máquina es inteligente para eso. Claro, te hace como una especie de electro rápido, es decir, él localiza si ese corazón está parado, está fibrilando, si el latido es normal, etcétera, y si no lo es, es cuando la, si no, no hace absolutamente nada. Trabajamos con un fabricante americano, es el fabricante que hace el 30% de todos los desfibriladores que se venden a nivel mundial, está diseñado específicamente para eso, para un hogar, es algo que nunca habíamos planteado, tenemos muchas cosas en los hogares, pero esto no lo tenemos y esto es que es básico porque todos conocemos a alguien que le da un infarto, quizá un familiar cercano y todos sabemos que mañana nos puede o le puede dar a alguien cercano, entonces eso es decir, bueno, pues yo ya esta parte la tengo cubierta, que ojalá no me dé nunca, pero si me da, sé que lo puedo, tengo esa opción de salvar ese corazón para que cuando llegue el médico pueda actuar y ese corazón todavía esté latiendo. Es un aparatito pequeño, del tamaño de un queso, va en su fundita, la podemos llevar incluso en el coche, nos lo podemos llevar a una segunda residencia, tenerlo en casa, ir de viaje con él por si vamos a cualquier otro sitio, es portable, Sí, sí, pesa, nos llega un kilo, lo colocas, siempre te está parpadeando porque siempre está, para decir que siempre está funcionando, los mantenimientos, bueno, pues realmente los cambios son cada cuatro años, por ejemplo, lo que son las baterías, los mantenimientos son cada ocho años, es decir, que realmente es algo que tienes que tener cercano, tampoco tienes que guardarlo mucho en un sitio porque al final lo vas a usar, pero que no da guerra, que yo ahora, pues bueno, pues ahora nos vamos a una segunda casa o me voy de viaje, va en el coche con nosotros, lo llevamos allí, porque no sabemos cuándo nos puede pasar, pero que realmente todo está preparado para que eso, para que en nuestro domicilio esté cardioprotegido, igual que a nadie se le ocurre no tener un aeropuerto, tú lo bien has dicho, o no tener un centro comercial cardioprotegido, pues ahora vamos a tener nuestro domicilio también cardioprotegido, porque ahí es donde ocurre la mayor parte de esos infartos y de esas muertes. Pero es lo que has dicho, lo importante es tenerlo y no tener que usarlo, es como tener un extintor en casa, pues más vale que no tengamos un incendio que nos obligue a usarlo, si tenemos un desfibrilador, ojalá no haga falta utilizarlo, pero si tenemos la desgracia de necesitarlo, más vale tenerlo a mano. Bueno, sí, siempre comento el caso de cuando tú tienes una alarma, tú tienes una alarma y la pones por seguridad, pero evidentemente no quieres que haya que utilizarla, pero tú estás ahí seguro porque dices, si vienen los cacos, pues bueno, pues va a sonar y va a venir la policía, etcétera, esto es lo mismo, yo tengo algo que digo, ojalá no me pase nunca, pero si me pasa o le pasa a alguien de mi familia, pues estoy cubierto, esa es la idea de este proyecto, eso es lo que queremos, que la gente se conciencie, yo sé que es algo novedoso, porque si los conocemos, la mayor parte de la gente hemos visto en algún lugar un desfibrilador, pero nunca hemos pensado que esto para un hogar es básico y creo que es el momento de pensarlo y es el momento de hacerlo, de hecho, te puedo decir Javier que tenemos ya muchísima, muchísima demanda, es impresionante lo que está haciendo la campaña, porque la gente al final, el que más el que menos, alguien cercano o incluso ya ha sufrido algún tipo de problema cardíaco, y dice, oye mira, que prefiero seguir viviendo y eso es que no tiene valor, la vida, ¿qué valor le das a la vida? Todo, o sea, evidentemente, pues eso es un poco lo que queremos, que esa vida que tú quieres o la de tu familia esté cubierta con este... Bueno, aunque tengáis mucha demanda, si un espectador de los ciento cables llama al 907-30-061, tendréis un detalle con él. Sí, efectivamente, mira, en esta campaña que estamos haciendo con vosotros, que estamos encantados, pues vamos a tener un descuento muy importante, un 30% de descuento. Bien. Un 30% de descuento. Si os pedimos que llaméis lo antes posible, por eso mismo, ¿por qué? Porque son ya muchas las llamadas y entonces, pues a lo mejor tenéis que esperar y no queremos que esperéis nada, porque queremos que lo tengáis lo antes posible, porque nunca, el corazón no nos va a avisar, ¿no? Avisa poco. Y, bueno, pues 30% de descuento para los que llaméis, decís que llaméis de parte de los intocables, de Distrito TV, para que tengamos esa... y ya mañana mismo, seguramente podéis tener el defilador en casa. Un 30% de descuento si se identifican como espectadores de los intocables. Adolfo Alvistur, promotor de la campaña Protege tu Vida, muchas gracias por habernos acompañado en los intocables. Un placer, Javier, muchas gracias. Gracias también a todos ustedes por haber estado con nosotros, no se vayan lejos, sigan con nuestra programación. Ahora les dejamos con la película Rompehuesos, una divertida comedia protagonizada por Carl Reynolds, que está ambientada en una cárcel entre la que tanto los presos como los guardianes se enfrentan en un partido de fútbol americano. Una comedia de lo más divertida, no se la pierdan, que saben que nosotros les esperamos mañana nuevamente aquí en los intocables.